y los chicos en América a esta musiquita tan bonita tan bonita bueno pues directamente nos vamos a ir al reto Amstrad, vamos a echar un vistacillo ya sabéis que si queréis participar y competir y competir pues nada, pues dale caña dale caña, os metéis aquí aceptáis las normas ponéis etiqueta, subís la captura o foto y de donde la habéis jugado en el caso de foto, pues supongo yo que será en alguna clase de dispositivo externo a un ordenador y que no se puede hacer captura por ejemplo el propio CPC por qué no, y por qué no si esto va de Amstrad por qué no un propio Amstrad cobardicas, cobardicas que usáis el CPC bueno sobre el tema de la actualidad de la escena pues no hay mucha novedad lo que pasa es que está la gente ahí conteniéndose porque muy pronto muy pronto viene la CPC otra vez y estamos ahí estamos ahí ya que estoy ya que estoy por aquí vamos a ir a Byte 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 Realms que es el sello de Frank Gallego espérate mejora o incluso vamos a poner CPC retroved a ver si ya están los los trailers y pronto podemos echar un vistacillo a lo que se ha presentado aunque creo que no se puede ver nada hasta que no se celebre pero bueno a ver la CPC vamos a leer más de 2021 que es la de este año y bueno no hay más noticias dice bienvenido a la CPC retroved la novena edición por cierto que todos los juegos que se han presentado a todas las anteriores se pueden bajar se pueden disfrutar vale nos dicen las fechas de interés dice anuncio de los jurados el lunes 30 de julio ya se hizo la fecha final para para el tema de patrocinios pues es mañana mañana se acaban los patrocinios el anuncio de premios definitivos el lunes este lunes el lunes que viene y las últimas entregas serían el 2 de noviembre la gala de premios sería el 12 así que ya mismo por eso yo creo que se están conteniendo todo el mundo supongo supongo yo que Galactic Tom digo Galactic Tom la crónica de Sien pues supongo supongo que que no lo habrán presentado no sé por qué porque deberían presentarlo porque yo creo que una de las normas es que hasta que no se celebra no se pueden liberar los juegos las bases se publicarán en los próximos días bueno pues por ahora hay 1.100 euros todavía se puede presentar y además el guiño en todos los juegos serían Rayvon Island esto ya lo hemos hablado que coste que coste bueno pues no hay más novedades ahora mismo si nos vamos a Twitter y nos vamos aquí a noticias a noticias a noticias del payo no hay mucho no hay mucho no hay mucho que ala aquí estamos con el martillo aquí arreglando el mundo la optia bueno aquí parece que hay un nuevo avance en el toki no hay mucho que rascar la verdad porque yo creo que está muy bien yo creo que está muy bien presentar la verdad de este estilo pero aunque bueno cerca también está retro Zaragoza creo que se celebra antes vale no parece que haya muchas novedades no parece que se mueva ahora mismo el cotarro o por lo menos esa sensación no hay no hay nada no hay nada por aquí interesante ahí del tema del tema de de la escena de Amstrad ahora mismo ahora mismo bueno está el tema también de Amstrad Eterno que tiene buena pinta habla también Palacio Raúl Ortega Palacio por cierto que estuvimos hablando de 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 que pues bien pues bien pues bien aquí estamos tío que pasa Mario que pasa Mario como está pues aquí estamos comentando las novedades de la escena de Amstrad pero no hay mucho no hay mucho que rascar aquí están dando también un poquito intentando mover el tema de la tarjeta gráfica para CPC pero es que convierte al CPC en otra cosa yo particularmente a mí no me interesa y y entiendo que haya gente que le gusta mucho el cacharreo pero joder tener tu Amstrad original y meterle esto y y realmente es como como no sé no sé es como cargártelo no sé es otra cosa y además no hay software que no hay ninguna clase de software se tendría que programar en expreso en expreso no específicamente para en expreso estoy pensando en café hay un cafelito Mario quiero un café coño un buen café hostia bueno yo es que necesito mucho cariño buscar una pareja una buena novia porque me siento muy solo me siento pues aquí andiamo dime que juego que jugar para las puntuaciones tú no te has leído las normas yo te las explico hombre yo te las explico de todas maneras venga como no hay muchas novedades vamos a ir directamente a reto Amstrad el juego se compite de lunes a domingo esta semana empieza el lunes y acaba el domingo a las 12 empieza el domingo o sea empieza el lunes a las 0-1 de la noche puedes empezar a jugar si quieres siempre y cuando haya un título y se juega hasta el domingo hasta las 11 y 59 vale y aquí en perfil por si te das pista tú vas a entrar aquí ya lo he compartido antes pero lo vuelvo a compartir para ti porque como acabas de entrar y quizás no te hayas leído las normas que era un pillín vale pues tú entras aquí que es realmente donde pediste otro día entrar y ya puedes entrar y subir pues capturas vale pues aquí sabes aquí en el perfil normalmente siempre te ha actualizado el juego Golden Axe de Amstrad siempre es del catálogo de Amstrad entonces pues nada pues tú coges juegas con tu emulador o juegas con tu máquina real y le haces la foto pone aquí la etiqueta si no ves mira por ejemplo aquí hay una captura que ha subido el caballero Juan Rospe que se ha llegado al final y mira mira que bonito una captura del final que chuli oye que chulo el final es que mola mucho el final de Golden Axe mola bastante y se pone la etiqueta se dicen los puntos y donde se ha jugado vale él ha hecho 41.000 puntos que pues es una puntuación de llegarse al final del juego así que así es de sencillo ha subido otra para demostrar que ha llegado al final y que se lo ha pasado se lo ha pasado Pipoide pues nada nosotros lo ponemos Amol lo vamos a poner Amol Amol para Juan Rospe así de simple es el Golden Axe vale por cierto por cierto por cierto Mario te comento te comento a partir de ahora siempre y cuando tú subas tus puntuaciones podrás ver cómo va la sala de trofeo vale aquí si tú vas si tú le das aquí a sala de trofeos o directamente yo lo iré compartiendo en la línea de publicación en la línea de tiempo tú te vas a la página de reto Amstead 2021 sala de trofeo yo subiré en cada en cada reto te viene aquí a fotos te vienes a álbumes le das a ver todo y si te fija hay un álbum por cada reto entonces por ejemplo en el último reto vemos las puntuaciones finales quién se ha llevado la medalla de la isla del doctor destructo vemos las puntuaciones las capturas que habéis mandado vosotros para demostrar por ejemplo la de Arsoca esta es la de José Antonio Castillo Castillo esta es de Juan Rospe la mía no vale la mía como yo estoy organizando esto pues sería absurdo y luego aquí en el perfil de la sala de trofeos lo voy a compartir también por si no lo encuentras o algo parecido no sé si valdrá este enlace vale es bastante simple tú te metes aquí no hace falta que vaya al álbum de de la foto tú te metes aquí oye por cierto este no está actualizado porque pone ping pong ahí me he equivocado ay que se me ha olvidado cambiar la medalla bueno no pasa nada mañana actualizo vale lo único que pasa que físicamente las medallas no son las del destructo tendrían que ser las del destructo pero bueno esto no se amplía porque aquí le das aquí a abrir imagen en pestaña nueva y si está en móvil supongo yo que sí que te dejará vale y aquí pues puedes echar un vistazo tanto a las puntuaciones como a los retos que se han jugado te recuerdo una cosa Mario puedes hacer la partida de oro o sea puedes elegir un juego de aquí el que te dé la gana o yo por si que jugando no me voy a enverar mucho la puntuación cuando tenga el amstar original no da igual da igual vale vale no no yo solo te estoy explicando las posibilidades que tienes y para ver las puntuaciones aquí aparecerás tú si subes puntuaciones aquí aquí aparecen todas las puntuaciones ¿vale? la gente que ha participado y las puntuaciones pero puede haber un juego un especial el botjack por ejemplo el omumi el comando algún juego un especial que tú digas pues yo soy bueno es una pena que ya haya salido y yo quiero ser medalla de oro pues entonces está la partida de oro donde tú puedas coger subir una partida completa sin corte y sin editar ¿vale? de esa de ese reto superando a la mayor puntuación cosa que ha hecho Juan Rospe Juan Rospe pues tiene 17 medallas pero es porque ha cogido unos cuantos retos también anteriores y ha hecho la partida de oro es muy sencillo tú coges y dices pues yo he hecho la partida de oro cogesla subes subes el vídeo al facebook al grupo del reto de los marcadores y yo cojo y ya ya actualizaré aquí vamos que el primero que tiene más medallas Juan Rospe con 17 más medallas de plata es Ahsoka con 9 pero hombre Ahsoka tiene 9 más 8 de oro que está muy bien y Andrés Pérez Magro que hace tiempo que ya no participa pues lleva 4 de bronce pero es que Ahsoka también lleva 2 de bronce y quien más quien más hay alguna más por aquí interesante bueno Juan Rospe lleva 3 lleva 3 de plata así que está muy bien es interesante luego haré la liguilla de jugadores pero más que nada para pasárnoslo bien no 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 o sea ya he dicho yo que al final de año entregaré haré unos 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 detallitos al primero segundo tercero y es probable a ver al podium aunque también estoy pensando en hacer sorteos entre los que más hayan jugado o sea entre los 10 primeros que hayan jugado más este año puede hacer sorteos del Dandanator o de algún recopilatorio de 4 MHz por cierto no 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 te da razón te da razón sí dice por cierto eso de ponerle una gráfica nueva a la Amstrad no 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 yo creo que eso no es Amstrad lo del V9900 para mí eso no es no tiene nada que ver ni siquiera con la escena de Amstrad igual que el Spectrum Next me parece que es otra cosa es otra cosa es cacharreo puro y duro y hacer un nuevo invento tiene tiene eso tiene cierta herencia te juega con el tema de la nostalgia pero yo no le veo nada nada interesante a mí no me interesa ni el Amstrad ni siquiera el CPC Plus si el CPC Plus ya era un invento del propio Alan Suga de estrojar más todavía algo que ya estaba más que rentabilizado entonces yo a mí no me gusta a mí no me gusta lo que pasa es que el CPC Plus pues mira si fue un sistema original del entorno de Amstrad y nuestra cultura y tenemos que aceptarla vale me encanta esa frase me gusta mucho me encanta esa frase pero para mí eso lo he hablado ah por cierto que te he metido en el messenger creo que te he metido en el messenger ahí ya podemos yo pregunté y en el telegram métete en el telegram y discutimos y hablamos de cosas guays en el telegram yo normalmente propongo algún debate o algo lo que pasa es que claro estamos a Soca yo y Juan Rospe y yo no sé si es que o no tienen tiempo o no me apetece discutir hay que discutir tenemos que discutir un poco tenemos que discutir un poquito a ver donde tengo el telegram es que lo he lo he hacer rápido te invito os invito a que entréis en el en el telegram a ver añadir usuario venga vamos a invitarlo vía el link y copio si tienes telegram si tienes telegram yo ya lo pregunté por ahí yo a mí no me parece a mí no me parece que eso sea no tenga nada que ver con con ni con amsterdam ni siquiera con con la escena ¿vale? porque o sea hoy en día con tu emuladora y con tu cosita en serio no hay tanta no hay una diferencia brutal más que nada porque luego se usan pantallas que no se usaban en aquella época así que bueno venga nos vamos a ir ya a ver agua estoy con con la boca seca coño y eso que el día es medio húmedo espérate un segundito voy a hacer así tenía una sal que me moría una sal que me muero que me muero pues nos vamos a escoger golden access yo te recomiendo que si tú estás delante de un ordenador ahora mismo o tienes la posibilidad de estar en un portátil o incluso yo que sé con un teléfono móvil también se puede pues que juega que juega a la vez que yo te voy a cambiar el color de esto que me está dando un montón de de calor hoy ay lo mío ay opa venga pues nos vamos a ir ya directamente con con el con el golden access que ya aprendí pues varias técnicas es una de las cosas guays es una de las cosas más chulas de lo que es el reto o de lo que es jugar y competir con alguien aunque sea un de forma un incentivo muy leve vale que tampoco nos vamos a matar aquí con las puntuaciones simplemente disfrutar lo que pasa que a veces te engancha no sé si te pasa a ti que a veces pues pasa lo que pasa vamos a jugarlo en retro virtual machine retro virtual machine es que es diferente a a los emuladores que te vienen en el cpc games en el cpc games pues lo que te vienen son emuladores y esto es una máquina virtual sé que lo sabéis sé que sabéis más que yo que sois más listos que el hambre que sabéis lo que es una máquina virtual y lo que es un emulador pero bueno pues yo intento pues que que la gente pues sepa la diferencia vale vamos a jugar al golden access vamos a pasar pipoide vamos a pasar pipoide esta es la puntuación que hice ayer muy chula muchachis muchachipilongue vamos a bajar la musiquita un poquito ahí como no tiene mucho mucho sonido que rico y esa frase y ese y ese frase que es un palendromo frase palendroma existe es broma es una expresión en plan conocimiento suficiente para pasar el día yo también yo también yo también o sea yo solo necesito respirar y cagar que la gente se olvida bastante cagar y luego suelta la mierda por la boca la gente cae así no sé a qué viene eso por qué he hecho esa referencia yo que sé no lo sé bueno cómo te ha ido el día tío cómo te ha ido el día que es lo importante te ha ido bien ha sido un día provechoso ha sido un jueves guay oye recuerda recuerda que si tienes epic o bueno steam no sé cómo va pero si tienes epic hoy regalan juego venga vamos ahí ya vimos la técnica de correr cómo era lo ponemos ahí ahí corremos uy ahí ya va esta es mi técnica otros tendrán otras técnicas pero yo tengo ahí está ahí y si no vaya por debajo no quería matar a esta gente así pero bueno porque el juego no cuenta en la misma dirección la velocidad la velocidad la la secuencia para hacer que corra el personaje me van a pillar me van a pillar me han pillado me han pillado me han pillado Mario hostia me he hecho me cago nada más por cierto por cierto por cierto voy a hacer una pequeña un poco de promo voy a hacer una mini promo un segundito por ahí sale el bot de vez en cuando de la tienda pero el que quiera un detallico y de paso apoyar al canal y le apetezca tener pues yo que sé una taza una taza es día mal he jugado por la mañana le he escrito y no me ha hecho ni puto caso y eso coño coño se tiene que ver esto no se ha visto todo eso dice y no me ha dado ni visto luego me dirá cualquier mierda sorry por contar las penas nada de eso nada si eso es lo chulo de esto de acompañarnos día a día y animarnos no te preocupes si la muchacha no te hace caso bueno a ver a ver seguramente te molará bastante estará la muchacha bien tendrá sus talentos y a ti te pues te gustará ten paciencia vale no te hagas prisa y y bueno tú sigue buscando en en el patio tampoco soy yo el más indicado vale porque yo he estado con mi pareja yo lo conté muchas veces tengo con mi expareja 17 años y y ha acabado al final regular vale regular así que no no te preocupes ve despacito y haz las cosas bien y si la muchacha te da de lado por lo que sea pasa ya está tío no pasa nada no insiste no insiste es raro porque si te lo has pasado bien con ella o algo a ver si ha pasado algo a ver si ella también ha tenido un mal día porque la cosa es el contacto humanoide eso es lo principal el contacto humanoide bueno esta es mi bueno la tienda de de cositas del reto vale la iré mejorando e iré poniendo cosas más guays porque tengo un montón de contenido gráfico he puesto aquí a ver esta es la de la de la plaga galáctica sigo tirando es ficha si me dijo ah bueno pero tú también tienes que ver que hay días que no uno no formula no no formula bueno esta es la tienda vale la tienda de reto amstras de cositas de de street element perdón y bueno aquí podéis comprar alguna tacilla o algo los precios la verdad que son un poco caras yo no os voy a mentir pero bueno si a alguien le apetece una tacita del reto una tacita de alicia aquí haciendo aquí la moza hola soy un alicia aquí vale pues ya está se ha hecho la pequeña promo venga vamos a dar retos es que me hacía ilusión enseñarlo voy a meter bastante más cositas y ya buscaré otra clase de tienda donde se pueden imprimir las cositas y que sean más económicas pero yo creo que mola bastante yo creo que mola bastante bueno pues vamos a seguir vamos a seguir vamos a dejarlo aquí cuando llegue el momento y venga vamos a seguir con la partida acá y tú no te preocupes tú no te preocupes por por tu querida moza primero porque tienes que ver que hay mucha prisión y con el tema de las redes sociales por contestar que haremos las cosas de forma inmediata es cierto que yo vengo de una generación un poco más tranquilita en ese aspecto que yo ya sé lo que son las hormonas y que cuando te gusta alguien piensa que te la van a quitar o que para ti es tan especial que que crees que es tan única no le das tanto tanto valor que que dices es que en cualquier momento viene otro y bueno si viene otro pues no pasa nada será que no es para ti punto no no le das muchas más vueltas vale ten en cuenta que también algunas relaciones son son una especie de acuerdo entre dos personas y si empieza la cosa encima con exigencia y con pedirle y la cosa no va bien pues mira ya está sana no pasa nada es que claro porque todos vamos con detrás de las mismas o sea tú seguramente será muy atractiva la muchacha y claro si vamos todos a tú ya sabes que nos llaman mucho la atención los ciertos atributos nos llaman mucho la atención pero no solo estoy hablando del par de atributos sino de atributos como la forma física los ojos que tenga la belleza y muchas veces pues es mucho más importante el roce porque muchas veces te das cuenta de que hay personas que son muy guapas o que son muy atractivas pero hay algo que no que por mucho que sean guapas y atractivas y en teoría podría estar muy bien con ellas toda la vida no funciona no funciona porque cuando uno siente algo por alguien otra cosa es el hormigueo otra cosa es el deporte si lo que buscas es deporte yo no te digo nada te dicen no, no yo solo quiero deporte quiero practicar el jula hop con ella constantemente pero solo a nivel deportivo a nivel de competición ahora si tú lo que buscas es algo sincero pues tienes que tener en cuenta que a veces te toca gente que no te imaginas con un físico que no te imaginas o con una forma de ser que a lo mejor dices tú yo pensaba que con esa forma de ser odiaría a la persona pero a mí me atraen mucho las personas de sabor las mojeras de sabor me atraen mucho no sé por qué seré que soy masoca o algo no conmigo pero en general hay gente que es muy muy ciesa o que tiene un humor muy particular y a mí me atraen me atraen esa forma de ser y sin embargo si no es una mujer o es una mujer que me atraiga y con esa personalidad a mí ese tipo de personalidad me 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 da rechazo o sea la rechazo yo la rechazo no me gusta pero sin embargo a veces y otra persona a veces te sientes atraído por personas muy dulces que dices tú joder que mujer más dulce y tal y puede ser que el pensamiento que dices tú que atractiva no no es que la cosa es que a ver yo con la pareja que he estado tenía un humor muy personal una forma de ser muy particular vale no solía caer bien del todo o sea físicamente sí caía muy bien a todo el mundo pero luego la forma de ser era un poco uraña vale la palabra podría ser uraña pero luego la conocía en la intimidad y era una tía muy guay a mí siempre me ha parecido una mujer muy guay mi expareja vale incluso aunque me haya dejado porque yo no he dejado la relación ya te digo yo que yo soy hermana vindicado para hablar de de rechazo y tal porque no entiendo algunas cosas pero bueno cada uno que ha consumido lo que quiera pero yo yo lo que te digo que a veces nos empeñamos en que nos gusten las cosas a veces te empeñan no no esa está buenísima esa tía o no a veces no insista si no funciona no funciona y punto no pasa nada no te preocupes más tienes por lo que yo creo repite a ser joven y bueno vamos no te preocupes tío ya sé ya sé ya sé ya sé que decir eso es muy fácil que le dice a tu sí claro claro como tú no como tú no quedas nada pues con ella pues no hostia que ha pasado se ha acabado el tiempo ¿no? vale pues va coño es que se quede ahí quieto y parece que no estoy grabando esto pues no te preocupes y además el tema de las redes sociales o sea no me ha contestado no me ha dado ni visto te pones muy nervioso te pones atacado a la narve yo hace poco a ver yo no he tenido relaciones o sí he tenido una especie de relación hace poco donde ella se me declara me dice pues sí quiero tener algo contigo y tal tenemos contacto ya directo o sea no nos hemos visto porque ella vive en otro en otra provincia nos tiramos hablando cerca de así sin exagerar ocho horas por teléfono fue una noche pues una noche que aparte hubo intimidad ¿vale? hubo otras cosas que yo nunca había hubo intimidad hubo intimidad y de toda la noche resulta que yo creí que había salido con una especie de compromiso con ella y resulta que ella había entendido todo lo contrario que yo lo había rechazado entonces yo actuaba con ella como si tuviese alguna clase de compromiso que yo lo único que le pedí fue tiempo yo le dije dame tiempo dame tiempo y ella actuaba como si no tuviese ningún o sea como si yo fuese su amigacho su amigacho mariquiti me contaba sus confidencias y yo decía bueno pues será que ella es así me está contando estas cosas a lo mejor espera ella yo que sé lo que espera pero bueno hasta que llegaba un momento que pasaban cosas como que que decía le decía un tío que se iba a vivir con ella que no sé qué y yo hablaba con ella ella cogía y decía ah vale pues no pues le digo que no y la cosa es que tenía hasta hijos y yo decía pero bueno y yo aceptaba el tema de los hijos a mí no me importaba y resulta que cuando tenemos una conversación le digo mira yo no quiero saber más de ti porque coño me dice de estar juntos esto de conocernos de empezar algo serio y resulta que luego veo cosas raras por todos lados y encima el tío bueno es que luego el tío el tío parraco está por aquí por Twitch es que además se mezclaba todo porque digo yo estoy muy infantil todo muy infantil está por aquí por Twitch no digo no digo el nombre porque ahí pasó hace un par de masa va y se declara y dice estamos enamorados me voy a vivir con ella que yo sospecho que al final creo que van a hacer buenas migas y que va a haber drama pero bueno yo yo gracias yo he dicho yo le dije a la muchacha le dije mire mira como están las cosas así pues venga empezamos de nuevo empezamos de nuevo y precisamente por el tema este de la inmediata yo tengo mucha paciencia yo te juro que yo más carzonazo no puedo saber pero yo le hablaba a ella porque tiene mucha en teoría tiene muchos compromisos familiares era un huevo de compromisos familiares entonces yo le hablaba a ella le decía que pasa como está todo el otro ella me contestaba conchornada de hecho hemos tenido conversaciones donde ella decía no yo cuando paso de las conversaciones mando estos emoticonos y me los mandaban y yo decía vale bueno está claro que está pasando de mí se me mandaban los emoticonos y luego no me volví a hablar en dos o tres días contestar cuando ella tenía una vida virtual en internet pues muy muy ajetrea que tenía un canal por ahí también no sé si lo ha dejado ya que está más agobiado pero bueno entonces yo veía que estaba por ahí se tiraba ahora en otros sitios o sea yo la veía porque coincidíamos en sitios de Twitch y todo rollo y yo la veía ella y on fire estaba on fire hablando con la gente y tal y digo bueno yo no le decía nada porque digo yo no le voy a hablar en público de cosas privadas ni nada si yo le decía oye que te he visto por aquí y me podías contestar por lo menos o sea que hace ya tres días y te tiras seis y siete horas todos los días de por ahí dando vueltas digo macho mujer podía claro hasta que llegó un momento que resulta que que cogió y me mintió la pillé una mentira gorda bueno y tan gorda que era que sabía que dice ella que se le había roto el móvil cuando en realidad lo que había pasado era que se había enfadado con el supuesto tío ese que se iba a ir a vivir con ella que a un niñato como un camión de grande que no merece vamos que no vale ir tan duro pero bueno que es otro tema si no no fíjate tú y todo esto si no nos habíamos ni visto porque yo decía esto es lo más tonto que he hecho yo en mi vida ni siquiera nos habíamos visto que yo le decía no 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 yo el día que que pasamos una cosa las incondiciones será que yo vaya allí y me presente y tal y oye y si hay feeling hay feeling pues tú igual yo te he contado todo esto para decirte que a ver aunque tú te lo hayas pasado bien tienes que ser sincero sobre todo contigo mismo si tú te lo has pasado bien pues sigue intentándolo si te merece la pena ahora si te estás dando contra una muralla yo soy de la opinión de que a veces estas cosas tienen que ser cosas de dos por mucho que tú la quieras ella no es o sea estás con otra persona luego que no quiere o que tiene resistencia que las relaciones siempre van a ser siempre hay una persona que es la que realmente tiene la iniciativa y la otra persona que a lo mejor es más pasiva si encuentras a una persona que tú y ella tengáis la iniciativa la iniciativa en acercarse en hablar en querer estar juntos en el tema de la pasión pues joder agárrate a esa persona sea como sea sea en serio lucho por ella ahora estás luchando con alguien que oye tú dame caso oye mírame oye que te he escrito que qué haces que no coño tío macho estás viendo que no que no que no y punto y punto pues eso ya está es lo que te digo entonces yo cuando cuando vi el parca ese y cuando yo cable con ella porque yo cuando vi aquel lo del tío y que se iba a ir a vivir con él y todo rollo eso pero vamos a ver coño me estás contando coño o sea te me declara que a mí nunca me ha pasado eso por internet o sea ni por redes que venga una muchacha o además una mujer guapa y tal que habíamos tenido cierta relación por el canal por aquí por ahí por twitch y que habíamos tenido cierta relación y que se me había declarado ella a mí y digo pues no me ha pasado nunca esto ni por aquí menos y no tenía ni no tengo ninguna experiencia a través de las redes y digo esto como coño funciona esto que es que somos novios pero no nos hemos tocado siquiera ni siquiera olido es lo no es el momento son los nervios esos que tienes cuando estás con la persona y como actúas y como reacciona la otra persona si es buena contigo que muchas veces hay gente que es mala que es mala aprovecha y se ve este respeto nervioso vale también viene otra cosita la supuesta amistad entre hombre y mujer yo siempre he dicho que yo no creo la amistad entre hombre y mujer puede ser puede haber que uno de los dos sí que sea amigo o sea tenga está en modo amigo pero normalmente siempre hay uno que le gusta a otra persona no quiere decir que se vaya a lanzar ni que vaya a hacer nada ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí allá va ahí allá va que con el truquito este no va hostia espérate voy a utilizar mi superpodaje así que tú no te preocupes tú no te no es más tú lo que deberías de hacer es quedar otra vez coge y dice oye que damos pasta que te diga ya que sí o que no no tantos mensajitos tanto mierda que lo importante es lo a ver qué hay no ve a ver cuántos puntos he hecho a ver atención cinco mil y pico no he superado por los juegos otra vez otra vez con mi sonajoide o sea lo importante es lo que o sea lo que dice creo que lo dice por ahí alguien que tiene una especie de canal en youtube de fotografía que lo importante es el contenido entonces lo de los mensajitos diarios todo rollo si es importante hoy en día bueno pues se ha hecho importante pero constantemente no tiene que decirse que que alguien te gusta sino coger y quedar y que haya lo que tenga que ver la verdad tú no te vas de puta madre hombre y seguramente a la muchacha lo mismo que le gusta pero no nos gusta a nadie le gusta que estamos todo el rato diciendo que sí oye sí 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 que sí no que sí no sí sí no sí a ver si quedaste y se lo pasó bien relativamente bien a lo mejor ella no se lo pasó tan bien se mintió tener que ver esas cosas y el que tenga inteligencia emocional pues se dará cuenta de esas cosas por ejemplo de inteligencia emocional muchas veces voy cortito porque siempre como tengo no sé si a mí me han adoctrinado la iglesia católica pero pienso que la gente siempre hay que darle un poco de respiro a veces aunque no hagan daño aunque no hagan daño incluso a cosas hechas a veces no les queda autorremedio es que a veces por no hacernos daño resulta que nos mienten y dices es que me han mentido pero es que a lo mejor si en ese momento te dice algo es peor todavía entonces yo que sé no sé no sé tú eras con la muchacha y seguramente tú que tienes más experiencia que yo porque claro yo cuando me eché la novia y todo rollo fue a los 24 y antes había tenido un par de reacciones o sea que yo creo que tengo más experiencia seguramente que no así que tú dale caña tú dale caña que no pues bueno pues ya está o sea imagínate tú que estás con ella tú imagínate que tú fuerzas un poco a la situación ella no está muy segura y te pasa lo que me ha pasado a mí ella no está pues ya está tú sabrás tú sabrás más tú también en el ambiente que te muevas porque también depende mucho del ambiente que no es lo mismo uy ahí joder mucho que injusticia más grande ya te vamos a lanzar poder nos cargamos a estos mangurrianas cogemos al bicho cogete ahí vamos a sacar esto hostia no han niñado me han niñado yo últimamente ando en plan misántropo debería cambiar de ambiente yo lo que creo es que estas cosas las encuentras o sea tú las buscas tienes que estar abierto a encontrar a la muchacha o a la pareja porque si no si tú vas por ahí mirando al suelo y no hablas con nadie pues te pasará como a mí ahora ahora mismo yo llevo una época totalmente social que incluso sin quererlo un poco más y me voy a vivir con una muchacha que tiene hijos si las cosas hubieran ido normales o de otra forma si ella hubiese respetado las cosas que dice porque es que el problema de la muchacha de esta muchacha que a mí me cae de puta madre seguramente hubiésemos congeniado bastante bien no sé yo si hubiese habido a ver a mí me gustaba mucho a mí me gustaba mucho las formas esas que tenía y cómo se comportaba y tal ahora me dice unas cosas no cumple nunca nunca cumple pero bueno tú no te preocupes tú con él a ver si va a estar viendo el canal directo al búho jugando a la amistad me está escuchando no le hagas caso está loco we ahí ahí que va a entrar ahora pues ya está es lo que te digo y que me acabo de leer va para Madrid ya pues tranquilo pues tranquilo tú ten en cuenta que es que es muy pesado tener que informar a la gente de que sí que te quiero todo el día que te pasa mal mío de mi amor de mi entratala te amo un montón así pero todo esto a lo largo de un día y dices tú vale un día está bien lo puedo soportar ahora joder el martes el miércoles el viernes todos los días que sí que sí que me gusta que sí que vamos a quedar que estoy haciendo me estoy arrascando la oreja me estoy arrascando la nalga ay que tienes puesto que no te lo cuento al final te molesta un poco la falta esta de aire dice no no a mí me gusta que mi pareja me controle macho tío coño eso 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 pues llévala donde te apetezca llevarla donde tú quieras ir a lo mejor que eres la primera cita siempre es un poco diferente pero sé natural donde tú quieras coño qué suerte tienes ¿no? bueno según porque lo que me estás contando me has dicho misántropos me has dicho viviendo en casa entonces ten cuidado ten cuidado también a ver a quién metes en casa coño te voy a tener cuidado con esas cosillas pero tú ser natural ya está y ser honesto porque el problema es cuando no te gusta la otra persona cuando ves cosas raras si tienes mi forma de ser por ejemplo siempre da oportunidad ¿no? da espacio y dices bueno a lo mejor es que no está ella hoy no es su día a veces no funciona no hay química puede ser la tía con el mejor cuerpazo del mundo o con una forma de ser más bonita o más linda que digas tú y no te no te llena o hay algo que hace que discutas todo el rato o hay algo siempre conflicto que da coraje pero bueno como estoy discutiendo siempre si pues ya está pues ya está pero yo no tengo claro bueno pero también por tu parte porque habrá habrá cosas que no que tú digas tú pues no mírame hay algo que no funciona y no tiene por qué ser malo o sea no tiene por qué por qué ser por parte de ella puede ser que sea por tu parte y decir no pues no lo mejor dices es que a mí me gustan las personas limpias a lo mejor ella es muy limpia y resulta que te da coraje su manía de limpieza y tú dices no decías tú que te gustaban las personas muy limpias muy limpias lo que sé lo malo es que tampoco nos conocemos a nosotros mismos y muchas veces queremos ser mejores de lo que pensamos que somos o sea queremos pensar que somos mejores de lo que somos y no nos da damos cuenta de que a veces somos más mezquinos de la cuenta o hacemos cosas que no están bien o ¿me entiendes? a lo mejor somos pesados y no nos damos cuenta somos un poco pesantes o tal y dices no, no, yo soy normal yo soy normal yo siempre que hablo doy una clase una clase magistral de historia y de demostrando que soy más listo que lo demás entonces puede ser pero bueno si la muchacha está contestado eso es que está ocupada está ocupada de punto no creo no pero pues ya está pues según 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 porque todo viene en el paquete en que si aparte de eso te quiere te cuida y mira por ti pues vale ahora si hay cosas que no te llenan porque no tiene por qué ser un inconveniente siempre y cuando ese sea su mundo no decir bueno este es mi mundo más conocido así y esto es lo que me gusta a mí vale muy bien ahora si estás viviendo en pareja pues hombre aparte de jugar al lol y no sé qué habrá que repartir las tareas ¿no? y y compartir la vida que eso es lo más eso es lo más bonito cuando una tú quedas una persona la convivencia suele ser muy 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 bonita no pasa con eso joder macho porque no le puedo dar con el hacha suele ser muy bonita muy bonita yo todos los años que he vivido con mi pareja para mí han sido muy bonitas a pesar de que siempre he pensado de que la otra persona no se tocaba el papo bastante pero bueno a mí a mí para mí eso es un bono para mí eso es un bono pero bueno la gente pues jajaja 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 joa macho pues lo que has hecho bien desde mi punto de vista tendría que estar muy bien la muchacha pero seguramente pues seguramente te atraería el físico y ya está o la forma de ser ¿no? que a lo mejor tampoco tienen porque está muy bien sino alguna alguna cosita en la forma de ser que a ti te llama la atención y ya está corre contra he perdido el hilo de allá va allá va allá va allá va allá va otra persona porque el problema es el tema de amor yo sí yo me he enamorado yo sé lo que es el amor o sea yo pues si y tanto claro claro pero bueno pero es que muchas veces eso nos gusta mucho tanto si eres hombre como si eres mujer que te cortejen y que hagan por ti que se rieguen que se expongan que claro eso mucha gente no lo tiene en cuenta lo de que exponerse o sea una persona que va directamente y te dice oye que me gusta mucho se le juega o sea estás jugando porque en ese momento tú le puedes reventar el corazón la puedes coger y hacer mucho daño según como actúes porque aunque un rechazo o un rechazo ¿vale? entonces eso atrae porque eso es valentía y entonces una persona valiente que encima es por ti ahí eso eso es muy bonito o sea esas cosas te llegan por mucho que seas de piedra o algo seas muy duro eso llena entonces dices tú esta persona es más lista que yo a lo mejor físicamente incluso tú la consideras que está mucho por encima de ti pero bueno lo del físico estás por encima me parece una estúpida ¿vale? yo lo he cargado un pego ahí ya va y el otro no sale el otro coño me pegará ah pues corre corre voy a correr prepárate ponte ponte bien ponte bien para pasarnos muchacha que quieras obligarse que eso es lo principal cuidarte pasarlo bien y estar en equilibrio químico químico y físico pues nada que te lo pasas bien tío que te lo pasas bien y muchas gracias por compartir tu vida diaria yo soy búho yo no soy reto amster la competición y el canal pero yo yo soy muchas gracias mario que te vaya bonito que te vaya bonito la sesión de hoy de correr no sé si lo llama footing o como lo llama o carrera continua o que es lo que hace me cago en la más en la vamos a lanzar el poder ya me lo he pasado me lo he pasado ah no y por qué lechino me anda el muñeco pero bueno se ha quedado ahí ahí hostia tiene que haberme alejado pero bueno me ha quedado que ha pasado bueno me lo he pasado me ha pasado eso y hemos llegado aquí ahora que hay que saltar había que subir por el puente ahí está venga vamos para allá el amor el amor carga el bono me lo he pasado que bien oye ahí pollo ahí está el pollo quiero el pollo quiero el pollo y esto oye macho nada esa magia se la queda vamos al pueblo vamos al pueblo venga la pantalla 5 a ver si me lo voy a pasar con la tontería no creo no ya hay 1 allá ya allá ahora que vamos 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 a hacer el truque Ahí, ahí Ahí Corre, 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 tú Yo siempre quise pasarme este juego Lo que pasa es que yo ya he comentado La mala experiencia que tuve yo Con Golden Axe Y el rollo Y bueno, ya que estoy hablando De lo que me pasó hace unos meses Bueno, me pasó por aquí Y algunas personas Me han dejado de Pasarse por aquí y tal Por aquí yo Por meterme con el otro Porque el otro es gilipollas A unos niveles bastante grandes Y eso que me puso de su lado encima Yo voy a seguir con mi táctica La de... Esta Ya está el de ahora, ¿vale? Ahí Allá va No Espérate, hay que lanzar el poder 40.000 puntos 40.000 puntos, oye Ahí ya va Ahí Ahí Vale Y claro con el rollo de... Hostia Dos vidas Espérate, un beso algo En medio Ahí ya va Levántate Y anda Hostia Me toca las cazas Me toca las cazas Corre, corre, corre Voy a lanzar el poder Hostia Se me ha acabado mi cacho Bueno, está a punto Me dan ganas de volver a jugar 9.000 Voy a cargar esto O sea, voy a coger Estos viejos Voy a intentarlo una vez más Una vez más Sí, 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 sí Venga Una vez más Ya porque creo que me lo puedo pasar Ahí Oye, si lo deja Hasta el final Se queda activo Lo de correr Ah, qué interesante Ahí Uy No No, no lo has activado Oh Mierda Vámono para arriba Vámono para arriba Contra Ahí Ahí con la cua Vámonos Ahí Bueno Casi lo tengo al máximo ya Así que venga Salen el monstruito Oh Vámonos 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 De aquí Voy a usar Voy a usar Las pócimas Porque si no Coño Coño Cogelo Ahí 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 ya va Mira Hemos salido De esta Muy bien A ver si Consigo Todas las pócimas No No Ahí 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 Coño Qué raya Este Le estoy dando Le estoy dando Hombre Ahora Engañado Tengo al máximo Ahí Ahí Ya te A ver Ah Coño Ha seguido La scroll Y ya no pillaba Vale A ver A ver si lo mantenemos Así Oh Que roso Ya te vamos La mano De aquí Leche Me va a quitar La vida Vamos Para arriba Ahí Ahí Vamos A la A la mierda Joder Hostia Venga Le lanzamos El poder A estos Mangurrianes Están muertos Hay que mantenerse Lejos De ello Hay Ahí Ahí Uy Ahí Hostia Levántate Levántate Y anda Y ahí Esa Crílego ¿No? De blasfemo Toma Hay que estar En las caballas Cuando se Levantan Ahí Se levanta Pegando Ahí Ahí Ya va Me lo he cargado Me lo he cargado Muy bien He perdido Algún crédito Yo creo Que no No Así Pillo Eso Para mi Ahí Va Venga Eso Antes Que se Acabe El tiempo Uy Casi Lo cojo Todo Lo cojo Casi Todo Y Lo cojo Todo Que suerte Tengo Que potra Que potra Más grande Ah Pate Nuestro enemigo Dejad a ver En el Su castillo Hace Cosa Ah Escucha Tenía animación De la pluma No me había Dado cuenta Vámonos Ha pasado Ha pasado Ahí 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 ¿Qué te ha pasado? Nada No No Suelo Eh Uy Ahí Ahí ya va Claro Claro Con este truquillo Es más sencillo Todo No Ahí El truquillo De correr Y darle con los cuernos Al enemigo Típico Uy Ahí va Ahí ya vas Ahí ya vais Todos Ahí Para Hombre Algo tendrá Algo de bueno Tiene que tener De las cuernos Verdad Aunque el enano Pobrecito Si mata A De A De Toma Me lanzaba Desde Desde el quinto Algo porque Por cierto No se oye El juego No me lo creo Bueno A ver si en una pausa No se oye nada Ah si si oye No 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 se oye nada Ahí Ahí Venga Venga vamos Ahí Ya he cogido Todas las próximas Que tenia A ver si podemos Coger el tercero Ahí ya Ya esta A ver si te quedas Quieto un segundillo Ahí Podemos Oh Tiene que haberlo Haberle hecho El saltito Antes Ahí ya va Ahí Aquí gana el primero Que le da con los cuernos Al otro Este también lleva cuernos Pobrecito Vaya época más mala Una época malísima Una época más mala Y no te digo yo Que ser culpable Vaya ya va Ha pasado Hostia Uy Hostia Fíjate Vámonos para arriba Vámonos para arriba Ahí Eh Sorpresa Hostia Me ha sorprendido ya a mi Vamos a subir Vamos a subir Uy Ahí ya va Ahí Ahora Agarrulín Este Hostia Se me ha quedado quitado El enano A veces me falla El truque Bueno Hemos llegado lejos Con el truque Ahí Ahí Vamos a ir Nos mováis Del sitio Venga Venga Ahí 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 Vale Ahora quiero que vienen Los gigantones En cuanto salga Le meto a la magia ¿No salen más? Ahí Ahí Juego recto Vámonos Ahí Ahí Otro edificio Va a ser Acertada A esta gente A ver si puedo darle A este ¿No? Ahí Uy Mierda Joder Vámonos para abajo Vámonos para abajo Ahí 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 Mira Qué buena ¿No? Hostia Vámonos para arriba Vámonos para arriba Esa no le da ¿Por qué? Joder Qué injusticia Me han quitado La vida Ahí tontamente Vámonos para arriba Vamos pa' otro lado Ahí Ahí Cuanto Cuánto La hemos dado Vámonos para abajo Sí Ahí Con una Vámonos para abajo Por punto Pero bueno Ya salen, ¿no? A ver si salen los dos Voy a intentar no utilizar la magia Pero vamos Voy a usarla Así me quedan malos Lo malo que se levantan calabaz ¡Hostia! Me ha parado el golpe de... Ahí Ahí Si se quedan aquí, te cito ¡Hostia! Macho, es que los saltos se os quedan Son pura fantasía, ¿eh? Corre, corre, corre ¡No! Ahí Y le he dado con los podares Muévete, 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 muévete Ahí Joder, macho Ya me voy a tirar el podares que me han dado al matarme ¡Escurta! 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 ¡No, queda un crédito ¡No! ¡No, salta! Mamón ¿De dónde me caigo? Ahí Otro puente Mira, ya me he pasado al pueblo Mola, mola, mola Así llegamos Vamos a recuperar un poquito de vida Un poquito de magia Oh, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Parece a mí que hoy No sé si voy a pasar de la micromanía Nos vamos a ir directamente Al layer of fears A deeps of fear ¡Hostia! Ahí Vale, ahí 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 ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Va la casualidad de qué? A ver Ahí Hostia ¿Me he dado contra la pared? No puede ser ¿Dónde estoy? ¡Oh! No, no, no No me he dado No 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 me he dejado ni levantarme Desgraciado A ver Ahí Ahí ya va Ya ha pasado Venga Vamos para allá Hostia Está el de A ver ahí Pero Pero No es muy corto Esto Nos cargamos A todo Bueno Ahí ¡Oh! ¡Qué cerdo! No me deja levantarme A ver si puedo ir para arriba Aunque sea Ahí Hostia No me da un poco ¡Hala! Vale Vale Ahí ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No Este no es el de Adard Este es un intermedio Vale, vale Me había equivocado ya Vale Vale Levántate Ahí ya va ¿Qué te ha pasado? Claro No te creías tú Que era Es que se levanta Pegando el espadazo Ahí Ahí Ya va Lo puedo pegar aquí 20 horas A ver si Me lo he cargado Me lo he cargado Muy bien Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Ahora que ha pasado Es que es muy lindo No sé por qué Es tan lindo Tirando el hachazo Ahí Toma A él se le ha pillado Desprevenido Ha dicho Bueno, no, no, no Y le ha reventado La cabeza con los cuernos Yo soy así ¡Eh! Coño Que corra Nada No ha corrido La que no es Uy Ahí ya va ¡Hostia! El otro Guarrón ¡Hala! Ya mismo Tiene que venir Donde Cilla Mira ¡Hostia! Uy Para caerme No, súbete Súbete Nota que la has subido Una Verás tú Al final Si se cae El idiota Venga Ahí Ahora Otro saltito Bueno Me subió No sé cómo Pero me subió ¡Bien! A la sexta ¿Eh? No está nada mal Quiero Quiero de esto Ahí Ahí Venga Otro Nada Ya se ha guardado el tiempo Lo he intentado No Dos vidas Dos vidas Llego con dos vidas A la Estanque Número 6 Da la vuelta Esto Yo creo que no A ver ya Los escaletos Ahí Qué coraje me da Para los escaletos En la versión En la versión De Megatrive Ahí va Eh Hostia Está aquí Y arriba Ahí A ver Ese de arriba No baja ¿No? Ahí Ya va Mal 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 Me cargo a esto Antes de que me quiten más vida No Yo creo que puedo ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Si es lo que me ha costado Aquí Vamos a ver si puedo subir para arriba A ver si lo puedo en línea A ver ¿Lo puedo tirar abajo? Si lo puedo tirar abajo Pasado ¿Qué te ha pasado? Las cuartecitas estas Te tiran para abajo Si haces el truquillo Hacerlo solamente De un lado Venga, mano Vale Aquí Aquí ya la cosa va Normal No, te quedas Quieras Quieto, coño Allá va Allá Lo tenemos al máximo Hostia Ya Hostia Que hasta me paran Cuando corro Pero hasta que De los cuernos No sirve Pues sí Romántate Hostia Que me endiña el otro No Vale Me dan ganas De usar el poder Hostia Vale Lo voy a usar con este Porque ¿Qué ha pasado? Aquí me está dando A ver ¿Qué hay otro? Bueno, pues ven para acá Lo he cargado No Ahora vamos a parar Que salte Ahí Me salta Ahí Ahí Antes de que surge Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Qué pena Qué pena Qué pena Oye Pero muy bien Muy buena partida Ahora he superado Los 10.000 ¿No? Ahora 14.700 Esto ya es otra cosa Esto ya es muy bonito 14.700 Y en el número 7 Bueno, pues esta ha sido mi sesión de hoy En el reto número 32 En Golden Axe Venga, vamos a subirlo El reto El reto a Amstrad A Facebook Nos vamos aquí Sí, sí Ha sido una gran partida Una gran sesión Ya sabéis que es muy sencillo Os metéis aquí Con vuestro perfil Poneis la etiqueta RAD 2021 Guión bajo Número 32 Y ponemos la puntuación Espera, te voy a sacar esto 14.000 Este es muy bien Ha sido muy rico A ver A ver No vamos a pasar No vamos a pasar De la micromanía Ahora vamos a ver Vamos a buscar un candidato Vas con yo Con el puñitero Window este De las chorras de la carlota Venga, ahí 14.000 Muy bueno Muy bueno punto Yo creo que Para el domingo Quizá me pase el juego Si voy Con cuidado Porque he perdido Un montón de vida Al principio Y en la segunda La segunda fase también Así que He perdido Un montón de vida Retro Virtual Matching Pues ya está Pues ya está Venga Vamos a actualizar Bueno, lo actualizo luego Tampoco hay tanta prisa No creo yo que Juan Rospe Yo creo que está ahí el primero Venga, nos vamos a ir A la micromanía De 1987 Hacemos un pequeño corte ¿Vale? Y volvemos con la micromanía De 1987 Con la tercera parte A ver si avanzamos un poco Y al final de semana La podamos acabar ¿Vale? Ya pues vuelvo En un momentito En nada Bueno, pues ya estamos aquí Ya estamos aquí Vamos a continuar con Con la micromanía De 1987 Parte 3 Vamos a seguir Por donde nos quedamos Ayer Nos quedamos Por aquí No No hemos llegado todavía A entrar Dentro de lo que Los análisis De los juegos De aquel mes Vale, un momentito Voy a poner El Amstrad CPC Y vamos a echar un vistacillo A los juegos Molones Y también a ver Sus fichas Y de que van De que van Las instrucciones Que tienen Y en Amstrad de España Vamos a ver Que es lo que ponen A ver que nos ponen Por ahí ¿Vale? Y CPC Ahí estamos Estupendo Ahí Vale Lo tenemos preparado Y venga Vamos allá Vamos allá Nos acabamos por aquí ¿Verdad? Habíamos visto The Final Matrix Un juego muy curioso Isométrico Y bastante Interesante Estaba chulo A ver este James Bond Dice A ver lo que dice James Bond Ahora lo que dice James Bond Dice James Bond The Living Night Lights Creo que vive y deja vivir ¿No? Es el título De la próxima No Vive y deja vivir La de Paul Zacarni Que hizo la banda sonora Esa de 70 No No sé Es el título De la próxima Película basada En la aventura Del archiconocido Agente 007 Para no perder Las buenas contumbres El nombre De un nuevo juego Que trasladará La acción De la pantalla grande A nuestros monitores La artífice Del invento Es la compañía inglesa Tomark Que aparte Que parte con la garantía De un argumento original Y un protagonista De fama mundial Solo nos resta esperar Que el proyecto Sea una realidad Bueno pues Timothy Dalton Yo Dolo poco Este James Bond Timothy Dalton A mi nunca me gustó La verdad Timothy Dalton Como James Bond Pero claro Después de Roger Moore Que yo no por nada Para mi me caía bien Yo no sé De chicos No sé Que lo veis Las películas Acá ya están chulas Panorama para matar La de Moon Racker Esa Moon Racker Aquella del espacio Y a mi me encantaba Roger Moore Pero bueno Está bien Está bien Timothy Dalton Las películas Que es que también Los títulos Que le tocó A Timothy Dalton Eran un poco Reguleros Eran un poco Reguleros Pero bueno The Living Daylight ¿Cómo se llamaba Esta película En español? Agente 007 Es que no me acuerdo No me acuerdo Bueno Vamos a probar Este James Bond Seguramente Nos lo encontraríamos Después Pero Como no me acuerdo El nombre A ver Y 007 Expuesto Expuesto 007 ¿Cómo se llaman Los juegos De Agente 007? Es que se llama The Living A ver Vamos a poner el título A ver si lo encuentro Yo creo que así No se llama La película ¿No? Like Así está aquí Aquí está Aquí está Voy a ponerlo Voy a ponerlo En Amostad de España Un momentito Y leemos Y leemos De que De que va el juego A ver Aquí F11 Aquí tengo que tener Amostad de España Y a ver Cómo Cómo se partió El juego ¿Se llama así aquí? No O no lo tiene ¿Eh? No tiene la ficha Vale Está aquí Alta tensión Esta película Es un poco Revolver Alta tensión No me acordaba No me acordaba El título La portada más chula Tiene que la portada más bolona Vamos a ver las teclas Escuapero ¿No? Escuapero No hace falta saber mucho más A ver Vamos a ver Vamos a leer La La El argumento Las detenciones A ver si nos dicen algo En el juego Eres James Bond Como tal Debes pasar por 8 niveles Pegando tiros Hasta que llegues A enfrentarte Con el malvado Traficante de armas Brad Whittaker El general Koskov Agente doble De la KGB Ayuda a Bond Durante sus aventuras Pero debe ser Vigilado por Si le traiciona Una vez que hayas Destruido Las fuerzas De Whittaker Tu misión está cumplida Y la bella cara Es tuya Coño Que guay Como mola De premio Bueno Pues nada Esa relación Tiene mucho futuro Como vemos Aquí Era el rollito Este de colaborar Entre rusos Y norteamericanos Porque como estaba La La palestroika Y era una época Como de acercamiento Entre los dos Aunque también había Un poco de Había un poco de De violencia política Entre comillas ¿No? Porque había un poco de chulería Por la parte rusa Pero era como La persona que sabe Que le van a pegar Un palizón Y dice Pues como te acercas Te mato Te mato Bueno El otro El otro Es más grande Es el doble de grande Y te va a dar un palizón Pues eso pasaba Y era una época De acercamiento Claro A Estados Unidos Le interesaba mucho Dar buena imagen Una nueva imagen A lo que es la URSS Que tenía pinta De que se iba a ir A carajo Y iban a tener Muchos acuerdos Pasaba eso Como con Radgeat Que hablamos allá De Radgeat De Danco Calor rojo Se llama Danco Calor rojo Radgeat De aquella película De Arnold Sosanaga Que interpretaba A un policía ruso Que perseguía Precisamente A un narcotraficante Y James Belushi Que hacía De policía norteamericano Con todo El capitalismo A su A su hombro Y bueno Pues hacía Un buen amigo Hacía un buen amigo Como diciendo Ay ruso Bueno Esto pasaba igual La película Para mí Pues Regulira Regulira Podemos poner Incluso un trocito Ahora que lo pienso Vamos a poner un trocito Un pequeño trocito A ver El trailer Vamos a ver Vamos al trailer De Vamos al trailer De alta Tensión Ahí En español En español En español En condiciones Ya sabéis No existe Esto que es Alta tensión Esto que es Una película nueva No digo La de 007 Esta Eh Ya sabéis Que no hay En latino Lo que hay Es español neutro Bueno Vea como Mola Eso sí Las mozas De 007 Siempre son Guapísimas Eh ¿Qué ha pasado ahí? A ver A ver Un segundo Un segundo Un segundo Se ha visto Se ha visto El muñeco ¿No? A ver Se ha visto El muñequito Así ¿No? Espérate Se ha visto El muñequillo ¿Eh? A ver Espérate A ver Yo creo Yo creo que era Muñeco Ahí cae El especialista Pero Es un muñeco Tío Es que se ha visto El muñeco A ver Porque lo han metido En Porque lo han metido En el trailer Con yo que se ve Que era un muñeco Fíjate tú Y ahora ahí aparece De repente Off A mí a todas maneras No sé por qué Las de Timothy Dalton Nunca me Me gustaron Había cambiado Como el equipo Técnico o algo No sé No me gustaba No me gustaba Y ya le acabé Con el espectáculo De De las películas De los equipos De las películas De De Rayar Mou Ay Dios mío Y sale mucha gente De Al Qaeda Y todo esto Que los ponen Como héroes Si 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 Bueno pues Esta es la película ¿Vale? Del juego Que bueno A mí la película Pues Lo he dicho Recuerda Haberla Alquilado Pero no me Llamaba mucho La atención La verdad Venga vamos A seguir Vamos a seguir Con 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 el juego Que está aquí Ahora vamos A cargar Ahí lo tenemos Ahí En el grandote Estoy súper despeinado No sé Me estoy quedando Calvo día a día Ay Dios mío Ay Dios mío Por favor Ayúdame A no quedarme calvo O sea Hay una versión Una versión De PSW Pues no tiene mala pinta El juego Lo vamos a cargar Pero lo vamos a cargar En Java CPC Que podemos usar El control alternativo Y jugar Como si fuese un joystick Pero con Pero con el QAOP No, no, no Que me equivoco Que me equivoco Te pasa igual Que tarda en cargar Tengo que cambiar No sé Que le pasa A lo BS Que va peor Ahora Que hace Unos días Que se actualizo ¿En qué nivel empezamos? Pues empezamos Desde primero Que no me entiendo Nada de la historia Somos El agente 007 Control alternativo A ver si se puede Redefinar hasta aquí Aunque creo que el control Era QA ¿Por qué? Opecuada mola 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 pues mola mucho no está bastante chulo la película a mí no me gustaba la verdad obviamente corre 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 te estoy dando es estirando bueno vámonos vámonos un saltito de timothy dalton timothy dalton y si paso de esta gente ya pasada ya hoy recorre el juego no tengo que cargar me han matado me han matado no me han matado qué pasa tío qué pasa qué pasa no 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 es peor no la película es de la saga todavía es de la saga de 007 de los libros lo que pasa que fue creo que fue la primera en que salió a este que gana a este que meterle caña ahora macho que edificio dónde estás tú muy a mí no me gustó mucho tienen las cositas de la saga de jaybon me va a meter un balzón vale vale por aquí joder macho que difícil lo más difícil que voy a recorrer corre corre ahora que ahora que vamos pero a esto da igual si le doy y todo de pintura porque tengo esa mirada de pintura llevo una pistola de pintura y porque está cortado lo de 0 0 7 venga 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 joder qué difícil joder macho qué difícil lo voy a intentar una vez más una vez más está chulo está bien programado y funciona muy bien aquí mira qué gráficos más molones con su scroll con sus cositas bien puestas no queréis dejar de disparar me desgraciado ahí supongo yo que todo el juego no sea así corre cago no venga ahí en la asquerilla en medio le he dado eh le he dado le he dado pero bueno pero que es lo que espera que hagan además tengo que apuntar o sea cuando tienes que mover es muy difícil pero bueno bueno sí cuestión de echarle tiempo hombre los buenos juegos son aquellos que están diseñados para que el jugador invirtiendo tiempo invirtiendo en memoria o en habilidad pues lo pueden pasar vale porque de ahí viene el diseño de niveles coño le he dado no bueno me han matado me han matado bueno pues yo no he conseguido pasar de la primera es que es muy difícil es que es muy difícil oye pero te estás bien programado eh gráficos grandotes memoria muscular o o con la memoria muscular se aplica normalmente a juegos de ensayo de rock o con tiempo no que tenés que verlo la rutina de los enemigos entonces la memoria muscular se usa normalmente al tema de si tenga que utilizar alguna técnica alguna mezcla de botones, coño, estoy estudiando entonces está en la memoria muscular que es cuando coño, le he dado a ver si dejo el disparo pulsado a ver si me muevo a lo mejor tengo que llegar a algún sitio y si me voy a mi casa a lo mejor quiero dejar de ser agente secreto hostia, me lo he pasado una mierda me lo he pasado una mierda me lo he pasado bueno este es el 07 muy difícil, muy difícil no soy capaz no soy capaz de pasármelo corre, 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 corre voy a intentar una vez más mira como esquivo, mira como me tiro el suelo mira voy a entrar a la oficina vamos para allá este más que de memoria muscular o de o de habilidad pues supongo yo que esto es de ensayo hasta que aprendan lo que es la táctica vamos a disparar a lo loco a ver si a lo loco le doy en que se una vez que yo creo que le doy una vez macho, es que esto es muy difícil corre, corre, corre o sea este por ejemplo no tiene mucho que ver con army move porque army move es un juego de habilidad es de memoria bueno de memoria muscular no es de ensayo y error yo creo que es un juego de estos de que de que te aprendas la zona porque muchas veces mueren o sea la primera vez que juegas no hay forma de yo creo que aunque le doy una vez le doy le doy, le doy, le doy, le doy le doy, le doy, le doy macho, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? le doy, le doy otra vez manda puntos tío, que cabrón ¿has visto? ha salido me han engañado son unos manguerrianes son unos manguerrianes bueno, este este es el 007 venga, vamos a seguir vamos a seguir con vamos a seguir con la revistilla ahí vamos aquí venga, vamos a seguir además en el juego todavía no había salido alta tensión a mí la película no me gustó mucho hija de su tiempo era hija de la saga es que la saga estaba muy bien y realmente hasta los 90 mantuvo ciertos aspectos fue mejorando con con ¿cómo se llama? Pierce Brosnan Pierce Brosnan bueno, venga vamos a la noticia de Hewson Hewson un sí rotundo al arcade los últimos lanzamientos de la prolífica compañía Hewson Consultants han tenido como nota común una elevada carga adictiva programas como Gunrunner o Synapse han recorrido a los escenarios galácticos para ambientar trepidantes arcadas donde nuestro principal objetivo es eliminar a un creciente número de enemigos ahora, gracias a ellos Hewson parece haber dado con la clave del Exolong por ello en su nuevo programa Exolong cuidadito están hablando de Exolong Exolong ha respetado estas características cuidando los más mínimos detalles de los referentes gráficos Exolong estará dispuesto disponible dentro de muy pocos días aunque suponemos que tardará todavía algún tiempo en llegar a España Exolong es el clasicazo yo creo que fue el que lanzó a la fama a Rafael Zeco que fue su programador para el Synapse creo que también era no estoy muy seguro le hice una reseña a Rafael Zeco bueno pues Exolong yo creo que antes podíamos probar antes que Exolong que ya lo probaremos además ya lo he puesto muchas veces vamos a probar el Synapse que a mí no me suena haberlo jugado no sé si lo habéis jugado vosotros pero yo el Synapse no recuerdo haberlo jugado en el que tampoco Synapse y yo creo que tenía que haber algo Rafael Zeco vamos a jugarlo en Java CPC a ver si quiere renderizar al querido OBS OBS oye tu sesión ha sido corta ¿no? o me estás aquí viendo mientras corras corriendo ahí ha sido una sesión cortita Mario Mario te tienes que preparar para tu cita esto tiene pinta de ser el juego de Rafael Zeco tiene pinta de hacer juego de Rafael Zeco programa Michael ah pues no es de Michael Krutcher ¿eh? bueno tengo de puesta de fondo es de Synapse pues a mí no me sonaba musicón como mola la pantalla completa ahí epilencia completa bailad bailad en el suelo como mola como mola me va a jugar un poco ¿no? preparo para jugar hostia pero si con la navecilla no puedo disparar no puedo disparar vale con el intro estamos locos no pues yo este no he jugado este no he jugado nada pero mola vale pero no ah vale que solamente podemos mover la nave hacia arriba o hacia abajo ¿no? no podemos manejarla o vamos a mirar las instrucciones vamos a mirar las instrucciones porque esperen un segundito vamos a ver un momentín las instrucciones de este Synapse a ver de que cuáles son los controles cómo se maneja el Synapse pues no Rafael y Cisco no tienen que acabar con este ahí el navegador ahí que chulo ¿no? que pintaza tiene el juego este espectrunch vale las teclas controles usa un joystick o define tu propia tecla así así las teclas predefinidas al comienzo del juego son ¿cuáles son? ¿cuáles son? que no las veo que no veo las teclas en Amstrad teclas 1 y 2 uno de los jugadores tecla 3 definir porque no han puesto eso en el menú 4 acceso a la tabla de honor el disparo comenzar a partir bueno durante la partida el botón de disparo dispara armas o cuando se mantiene pulsado activa el recogedor de combustible ah sí que chulo algunas armas requieren que se mantenga el botón de disparo pulsado antes de que funcionen para pausar el juego durante la partida pulsa la tecla 4 o run stop en comodores 64 pulsa disparo para seguir jugando o la tecla Q para abandonar definitivamente la partida wow yo no abandono la partida nunca el caza de ataque Scorpion el Scorpion MK1 tiene varios equipos sofisticados y mucho armamento todo ello alimentado por un recoge combustible interno propulsión los motores principales pueden ser operados a 4 niveles de potencia bueno me recuerda al Thunder Force armas lásers ideales para disparar enemigos a mogollón estos lásers también tienen 4 niveles de potencia esto se llama localización es español localizado a mogollón o sea eso no puede tener traducción en inglés bombas de plasma dos lanzabombas independientes que dan una tremenda potencia destructiva contra un objetivo en tierra misiles autopropulsados estos misiles se llevan pequeñas cabezas nucleares que una vez se enganchan a un blanco aseguran su destrucción pues muy rico y misiles inteligentes con sabor a lentejas estos misiles son tan listos que automáticamente enganchan a cualquier blanco que son capaces pues muy bien recoge combustible proporciona la energía necesaria para activar los sistemas de propulsión del escorpión para activar alguno de los sistemas de armamento o propulsión recoge suficiente combustible para remarcar el equipo deseado en el indicador de activación de armamento madre mía que fue yo tengo yo que jugarlo venga vamos a pasar porque no nos están explicando nada no nos están explicando nada nos dicen muchas chorraditas de la carlota pobrecitas los de la carlota pero yo no me entero yo no me entero como no juegue vamos al juego vamos al juego vamos al juego ahí a ver a ver si lo podemos vamos a seguir jugando un poco hasta que me mate ya me han matado es como me conocen no si lo dejo pulsado estoy recogiendo combustible pero no sé de dónde yo creo que seguro que podemos mover la nave vale bien que hago venga el 3 ahora disparo arriba ahí ¿cómo? abajo izquierda y derecha la otra más otra el espacio arriba abajo 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 no me ha pillado el espacio ¿por qué? ¿por qué no me pilla el espacio? ahora sí ¿no? arriba abajo abajo la A no me la pilla ¿no? ahora sí izquierda derecha ¿por qué no me la pillaba? venga os vaya a entrar esto que recoge ¿qué? recoge combustible y cómo recoge combustible así ah vale hay que cogerlo dejándolo pulsado cuide, cuide, cuide que difícil es que es muy muy estrecho la zona de juego vale nos cargamos a los bichos estos carasitos sueltan las células la cadencia es súper baja pero bueno no importa coño que no o sea que tiene tiene toda una inercia que flipa y tengo ahí como una nave espacial o algo que tengo un cohete yo no me voy a mover la nave nada más como está el tema ¿no? este juego este juego es de habilidad yo creo que o sea tiene mezcla entre ensayo y error y también memoria muscular y la memoria muscular viene por el tema de de aprender a usar la mecánica del juego por favor la cadencia ay 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 hostia tengo energía que coño que no ha cogido la mierda esa toma 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 se pone la cosa se pone la cosa allá va allá va la tiene muy poquita cadencia hay un monstruito no 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 me endeña no me endeña eso que es ah que es un punto de mira del bicho no eso que es toma ya ah me he pasado primero como me he pasado un poquito al fin pues yo no recuerdo haberlo jugado esta zona está muy chula no te la puedo descargar, te esquivas tiene muchísima inercia en la nave sobre todo hacia adelante a lo que me refiero a esas mecánicas de ensayo y error porque claro, no te esperas que te aparezcan esos enemigoides en cuanto aparezcan para abajo no vas para abajo porque se suben esto te obliga a subir y ahora aparecen los enemigos hasta que no aprenda la rutina tienes que morir tienes que aprender la rutina claro, arriba y abajo parece que la nave va guay pero yo no sé cómo se... abajo, arriba ahora subo para arriba disparo a muerte no, no mi error ha sido mover la nave oye, está chulo el Sina este mola bastante y tiene bastante familia tiene bastante familia no voy a jugar mal ya está bien, ¿no? tanto jugar, ¿no? toma, toma, toma toma, toma a ver si puedo máscara la nave lo suficiente bueno, que me matan la cadencia es súper baja tiene muy poca muy poca cadencia que utilizarla con inteligencia ahí, ahí, ahí o sea, lo de recoger combustibles da un poco rollo todo de... ahí cago la más mover la nave hacia adelante hacia atrás cuidado, cuidado, cuidado hostia que injusticia más grande que injusticia venga, la última estoy preparado para el combate ahí, ahí, ahí no, pero hostia no merecía morir oh, va con la colisión a ver no puedo utilizar el teclado si tengo un teclado ¿por qué no puedo poner los nombres normales? no, este es Synapse ¿vale? este es Synapse que de hecho creo que hay que música más chula ¿eh? que musicón mola, mola este Synapse venga, vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir juegazo, juegazo vale, vamos a seguir Indiana Jones ataca de nuevo comienza a convertirse en una constante adaptar los programas de las máquinas recreativas a los ordenadores ahora le ha tocado el turno a Indiana Jones un personaje muy popular que hace algo menos de dos años que se incorpora al mundillo del software de acción Usgold ha obtenido la licencia para la adaptación y el programa estará disponible dentro de las pocas masas que leche tiene que haber las máquinas recreativas como en Indiana Jones salió alguna máquina recreativa de Indiana Jones yo no recuerdo que saliera alguna máquina recreativa voy a mirar un segundito que yo sepa o sea a lo mejor en mi ignorancia puede ser que arcade Indiana Jones a ver pero de aquella época yo no recuerdo en ningún sitio así esto pero esto así hay una máquina recreativa ah pues yo no la conocía por eso es bueno informarse arcade de la un plane de Nayeon en el templo maldito a ver pero esta un globo en su inmueble espérate a ver si pasa a ver si pasa a ver si pasa venga pasa ya en el anuncio cachélo más en el Lucasfilm es de Atari el juego volado pues no lo conocía ni pero no o sea pero no están hablando de la conversión de la recreativa está graciosillo mola 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 no lo conocía no lo conocía mira 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 tiene la fase de la vagonata oye que raro mola 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 bastante porque capta bastante bien el espíritu de de la película oye que gracioso pero claro el templo maldito que yo sepa el templo maldito no fue un buen juego precisamente no sé si tenía algo que ver con la máquina recreativa pero vamos que yo sepa creo que salió roto para para amstor creo creo que no había forma de pasar de la primera fase venga vamos a seguir simuladoras para todos los gustos muchos han sido los simuladores deportivos que han llegado a nuestros ordenadores precisamente antes de seguir porque no seguimos porque no probamos vamos a probar el templo maldito que yo lo he jugado poquísimo o sea ese juego creo que lo cargué una vez vamos a poner el templo maldito claro que sí indiana indiana yo como esto que es hostia hay un indiana yo aventura gráfica para mostrando ahora el juego de acción yo esto no lo probé en mi vida en el 93 The Fate of Atlantis te me estoy quedando flipado que juego es este está en inglés pero es una aventura gráfica o es de acción ahí por aventura gráfica salió el no me lo creo ya el 93 sería de los últimos juegos que salieron para para amstrad que la tiene que no hay una versión como ahí ha puesto algo raro indiana 3 indiana 3 a lo mejor a lo mejor un disco cpm energía infinita tiene esa fase pero bueno pero bueno pero bueno porque no le eché no carga porque no me no renderiza el asqueroso no renderiza un mojón nada más perdió el logo de Lucas ar en amstrad ahora me dice mira mira tiene su intro y todo pero tiene algo que ver no será más bien el juego aquel que sacaron de acción están explicando la escena del del teatro estaban buscando un ídolo que había una especie de que echaban las cartas y cogían el ídolo que tenían en camerino y se iban a buscar no se que como se juega indiana jones y el destino adelante el juego de acción no era nada en toda gráfica yo pero yo no sabía que salía este juego cara 2 la cara 2 cual es la cara 2 cual es la cara 2 bueno ya lo probaremos no tengo la cara 2 no creo que tenga la cara 2 por aquí porque porque está en un formato diferente oye pero yo no sabía que salía venga vamos a probar el templo maldito que que yo creo que es un juego que es un juego que estaba roto yo para mi que estaba roto el templo maldito ya está ha dejado de renderizar porque le da la gana verdad ahí 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 yo este juego no lo tuve original yo lo tuve no no recuerdo haberlo comprado una vez lo recuerdo perfectamente pero que no no salía vamos ni de coña iba a salir ese juego a ver shankarston la piedra de shankara pero lo devolví y lo cambié por otro juego directamente cpc coding vale venga lo definí lo define a ver vamos a poner la ficha de indiana john y el templo maldito temple of doom no templo no temple no ahí está el templo maldito vale vamos al navegador este es el último que vamos a probar hoy aunque mañana tengo que presentar mi mi candidato para el de para destrucción mira este es el que yo me compré este es el que yo me compré y no salía no salía OPQA y el disparo el SPAD coño ahí ponen ahí la roba porque le he hecho poner la roba ahí bueno dice el juego Indy se encuentra en el remoto pueblo espérate espérate no se ve una niñeca Indy se encuentra en el remoto pueblo indio de Mayapore que fue en su día protegido por la poderosa piedra sagrada Sankara al ser robada la piedra sobrevino el desastre y desaparecieron dos niños del pueblo Indy los descubre secuestrados en el malvado palacio de Bangkok casa de Mahara de Mahara el palacio es además el templo secreto de la secta de la muerte Tugi el gran sacerdote Mola Ram como Mola Ram Mola Ram Mola Ram que agrodiso no no sé ha obligado a los niños a escarbar en las minas vamos a seguir leyendo las instrucciones en busca de las piedras preciosas de las piedras sagradas Sankara todo el juego tiene lugar debajo del palacio tú eres Indiana Jones y tu misión es rescatar las piedras nivel 1 Indy debe rescatar a los niños luego evitar que le alcancen los malvados tubis que le persiguen por la mina al llegar a la entrada del túnel Indy se sube en una vagoneta ya que le siguen persiguiendo los tubis debe intentar no salir de las vías teniendo en cuenta que a veces faltan reiles y que hay saltos murciélagos y hasta un tubis gigante o acá los tubis y va al trá en el templo maldito Indy debe llegar hasta la piedra a Sankara que está delante de Cali la diosa de la muerte una vez que haya cogido la piedra Indy sale hacia la mina esto se repite hasta que recupera tras piedra y luego ya solo queda escapar por un puente colgante si tienes éxito obtendrás una ronda de bonificación usa el botón de disparo para usar el látigo que se desplegará en la dirección que estás mirando puedes usar el látigo para atacar a los guardias tubis matar murciélago romper cerraduras dar a sal donde están los niños etcétera bueno pues las instrucciones son bastante simplonas son bastante simplonas vamos al juego vamos al juego pero por cierto nos dice espérate y las teclas las teclas que me den que me den las teclas nos han dicho las teclas ¿no? la OPQA pero y todo el espacio ¿cuál es aquí el botón el número 2? espero que no sea ese el botón de disparo si no pues usamos el joystick supongo yo que podamos comodores otro usar joystick o teclado ah pues lo usamos el joystick vamos a probarlo vamos a probarlo pero antes ya que hemos hecho eso podemos ver el trailer de la young ¿no? y así nos empezamos un poco más es lo que molaba que veía la película y quería seguir viviendo la la experiencia ¿no? de la película y digo ¿por qué no? pues ¿por qué no? pues ¿por qué no? me encanta ese personaje esa es la mujer de Spirva bueno fue la mujer de Spirva no sé yo si sigue en casa no oye 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 que que ligon que ligon 7 era eh que ligon 7 mira y esta papón oh es que la cena de esta película Para mí esta película me parece la peor de la trilogía Igualando Igualando a la cuarta Aunque la cuarta creo que es peor porque tiene más delitos Porque tienen perspectivas Y joder a Spielberg porque coño Deja que escriba John Lucas Las mierdas esas que dirige A veces es que la cuarta es horrible La cuarta es muy mala Pero yo creo que esta tiene El encanto de la época Pero tiene cosas que se salvan La cuarta también tiene alguna escena Memorable que está muy bien Pero que el guión es tan malo que dices Pero por qué Y se nota que ha metido la mano John Lucas Igual que en esta Esta ha metido la mano John Lucas a fondo Y Spielberg dijo Esto es lo que hay Pero claro La primera se llevó Lo que es los elogios de la crítica Y se llevó la pasta Fíjate tú Con las ceras tan guay Que tiene la película Y mira lo que eligen para el trailer No, le traes la Y anda que esta haciendo como molaba Creo que la calificaron como Como de terror Es que la vendría a John Sin alemana Buenas, buenas Bienvenido, bienvenido ¿Cómo te ha ido el día? ¿Te ha ido guay? Ha sido un día molón Ha sido un jueves Estupendo Con buena perspectiva De guay Mañana es bien Hola caracola Hola caracola Hola caracola Hola caracola Hay que aprender a saludar Y tienes que entrar ahí Saludos Y Y la da aquí Aquí Ahí A la toma Saludos y salchichas para ti Vamos a seguir Vamos a seguir Para mí es la peor De la trilogía original Ahora Es que la cuarta Tiene delito Porque Es que la cuarta Es que parece que te has quitado Por John Lucas Es que es John Lucas Vamos a seguir Vamos a seguir viendo este Pero esta película Tiene acciones memorables Fíjate que Han pasado Del principio espectacular De cuando el avión Revienta Y saltan sobre la montaña En una puñetera Barca inflable Eso claro Yo de pequeño Decía Eso es ridículo Yo de pequeño Decía Cuando vi aquello Porque lo vi Es chico Porque esta película Dicen que era para mayores De trece años O catorce No sé Creo que Gracias a Spielberg Pues creo que Crearon las categorías Pero cuando tu veías caer La barca hinchable Y decías Yo de pequeño Decía Eso es imposible Eso como va a poder ser Como te va a poder tirar A tres mil metros A tres mil metros O dos mil O quinientos metros Tirando de una barca inflable Y vas a aterrizar Y además bajar la montaña Luego Es imposible Lo tiene todo Pero esta película Es muy divertida Es mala Pero es muy divertida La escena del puente También se me había olvidado Es que tiene muchas escenas Que son cine puro De cine puro Esto es Y no han puesto Nada Ni del puente Han hecho referencia A la primera parte Si pero Yo creo que aquí John Lucas Metió bastante la mano Y no debería De este Spielberg Lo que pasa Que bueno Como era la idea Original De los dos Que trailer Con que escenas Más mal elegida Hombre Prefiero estos trailers Que esconden muchas cosas Y luego ves la película Y te flipas Pero O sea Que hoy en día Que te cuentan prácticamente Toda la película En el trailer Como por ejemplo La última de Shyamalan No me hace falta verla No me hace falta verla Ya he visto el trailer En el trailer Te enseñan absolutamente todo Y dices tú Bueno Y además Sabes que la película es mala Dices tú Esta película es malísima Venga Pongámonos al juego El templo El templo maldito A ver Si después de estar emocionado Con Indiana Young Pues seguimos con la aventura Se supone que es Opecuar Y el disparo Lo ponen en la roba Pero supongo yo que no No Uno Dos S Pausa Uno Dos M Música Que no música No se oye la música El uno y el dos Que pone Que pone Y el El disparo Pero bueno Te voy a disparar Con el dos Uno Dos Colores A ver Uno Dos No hace nada A ver Vale Vamos a poner El control Alternativo En java CPC Que lo que hace Es poner el joystick Con Opecuar Vamos a poner El control alternativo Vamos a jugar ahora Hostia Uy Que Un látigo Seguro que Un látigo Creo que Este juego Estaba roto Ahora Mira Manga Es pasados Mira Tiene su musiquito A ver Se quita la música Vamos a dejar La música Hombre Esta gracia Si No esta mal No los mato Corre 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 Pues El multiscroll No esta mal El scroll direccional No esta nada mal Un poco robótico Nueve niños Han sido capturados A eso Ah pues si Esta basado en Esta basado en la La recreativa Eso cae Hay algo ¿No? Pues me puedo Meter dentro Y No ¿Qué pasa tío? Ah y mira Tiene Vale vale Ya se lo cae Eso es lo que hemos visto En la recreativa Allá va ¿No te ha pasado? Para enchufar el látigo Que parece otra cosa Toma salchicha Es una salchicha Haz de cuero Agarrarla bien Me he caído Me he caído Me he caído Me he caído No lo enganchado ¿Por qué no lo engancha? Cae con la puntita Cae con la puntita Nada más Cae con la puntita Nada más No lo engancha El látigo No sé por qué Hay que dejarlo pulsado Darle para arriba Yo creo que A ver Coño Hostia ¿Qué te pasa chiquito? Ahora te abro Ahora te abro Espérate Que estoy salvando a niños No entiendes No puedo No puedo Ay he pasado No sé cómo Hay que dar para abajo Hay que dar para abajo Macho me están dando un balizón Me gustan los gráficos Están Están muy chulos Son Más de MSX Que incluso De Spectrum Me suena más a mí A MSX Que Spectrum Están muy chulos Están muy chulos Puedo hacer que la versión De MSX ¡Eh! Me cago la más ¿Qué puedo lanzar El látigo En Ah, sí Sí puedo Ah, venga Vamos para allá Que tonto sois Os caéis Por vuestra propia Mina Ay, mira Que dos niños Toma, toma Toma y toma Le hemos salvado al niño A dos chiquillas Hostia, está el puente De la película Hostia Hostia, qué hostia Me he pegado, ¿no? Como me he caído Que tenés cuidado, ¿eh? Eso sí, la música Yo creo que la versión Yo creo que esto es un port Pero debe ser aquí O incluso puede ser Bueno, de Comodores No, a mí me suena más Todo a MSX Venga acá A ver si me paso la primera Yo creo que estaba roto, ¿eh? Que no se podía pasar De la primera Joder, leche Qué difícil De enganchar El látigo Joder, no se engancha Bueno, venga Voy a pasar De engancharlo Pues me caigo Esto cae La salida Ahora, ahora Probaré Ahora probaré Si estoy obligado La música Me está dejando sordo, ¿eh? Coño Ha salido el mago Mago asqueroso Ah, vale Que tengo que estar súper cerca Eh Cago la más ¿Cuánto me quedan? Ya está Nada Ningún chiquillo Voy a intentarlo otra vez Voy a intentar otra vez Que está chulo Que está chulo Oye, pues no está mal, ¿eh? Yo había escuchado Muchas cosas malas Pero no está nada mal Voy a quitar la música Que me tiene un poco loco, ¿eh? Porque pretende ser Una especie de banda sonora Y yo Uff O sea, acompañando ahí Los momentos de tensión Mira, está chulo, ¿eh? Toma, toma Vale, hay dos nenes Dos niños Manos Presí con los chiquillos Que los tienen esclavizados El matriarcado Hostia La verdad es que el mago Con los cumbres No, no, vea No estoy tardando tanto Estoy corriendo No, pues Ahí Lo de quieto Arrepiéntete Arrepiéntete Peregrino Penitente No, no es así Como había que pasar Al estarsello O al segundo sello No sé El primero El de arrepiéntete Era El primero El primer sello Arrepiéntete Mangurrián No está No está nada mal No está nada mal En el juego Bueno, pero que tú Estás aprendando De memoria Yo he cogido El espíritu De la frase Que yo Tú habrás leído El diario El padre de Indy Pero ¿Cómo se llamaba El padre de Indy? Claro, tú todo Sabes de memoria Como debe ser Claro, tú todo lo sabes De memoria Tú todo lo sabes El dedillo Pues la vi hace poco Porque Digo, voy a verla En 4K Que no la he visto En 4K La he visto Mil millones De Andy John Andy John Claro no Si Se llamaban igual No Si no igual Me han puesto El nombre del perro De Indy Hay quieto Pero bueno Si te da con el látigo Desgraciado Bueno, ya Los chiquillos Tienen poco futuro Bueno, que yo sepa Este juego tenía leyenda Por lo menos Yo había escuchado Que estaba roto Vamos a un momentito El navegador No lo voy a intentar Me apesar Porque este juego Necesita Esto sí que necesita Memoria muscular Memoria muscular Espérate A ver Un segundito ¿Dónde está? Indy Aquí Ficha y otras webs A ver Yo creo que estaba roto Ay, mira Te traigo un mapa El juego Te trae un mapa De la versión De estuche Supongo yo ¿No? Oh, que chulo Es que estas cosas Molan Porque tú te las comprabas Parte del videojuego Parte de lo que es La película El merchandising Y tal Pero merchandising Bien hecho Hombre Este tampoco parece Que esté muy bien hecho ¿No? Hace un poco Regulero Tampoco regulero Parece que está hecha En una hoja de papel ¿No? Un folio O algo No sé Venga A ver si Encontramos por ahí Lo de que estaba Roto En CPC Power Yo creo que sí Que ponían las cosas Las anécdotas Ideas A ver Yo creo que estaba roto Yo creo que estaba roto ¿No? Indiana CPC Power Vamos a hacer Power Ahí Ponemos temple Y esto Contemplo Temple Temple En la última cruzada La verdad Que lo vendieron En un pack ¿No? Esto lo vendieron En un pack El templo maldito Mira que está Está en español A ver Dice Pero vamos a ponerlo Esto en español Que yo entienda El francés Es que yo el francés Lo entiendo así De aquella manera Lola Juega como Profesor Tuco Este no estaba roto En el menú principal Escriba la palabra Jimbo Sonará un pitido Durante el juego La tecla atrás Te permite pasar Al siguiente nivel Pues no No en ningún sitio Ponen que el juego Estuviese roto Bueno pues Me habré equivocado Me habré equivocado Con otro juego El tablero de pantalla Del juego Normal R1 Y atrás Se registra Sin cambio Pero el área Realmente utilizada Es más pequeña Vale Bueno pues no Estará bien Esta es versión amiga Hay versión amiga Yo no sabía Que había versión amiga De esta Bueno pues venga Vamos a seguir Vamos a seguir Un chispitín más No vamos a seguir Demasiado tiempo Porque Muy bueno El Rambo Era el Rambo No era el Rambo No era este Pues yo creí Que había escuchado Yo creí que era este Yo creí que era este Bueno pues Mira Entre que he descubierto La recreativa De Indiana Young Que yo no sabía Que había recreativa Y que no está roto este Pues nada Estupendo Venga vamos a seguir Un poquito más Y Bueno Es que ya empieza El Prohibition Que es un juegazo Y el Don Quijote De la Mancha Son juegos Que son iconos Son puntales De De la industria Del videojuego Y que En Amstrad Brillan Brillan mucho Brillan mucho Porque el Don Quijote En Amstrad Es precioso Y el Prohibition Es una versión Estupenda La que tenemos nosotros A lo mejor No es la mejor No es la La más bestia Pero está muy chulo Está muy chulo El Prohibition El Leviathan No lo conozco No lo conozco La versión De Slapfite Precisamente Que hace poco Alcon 2020 Que yo recomiendo Encarecidamente Para que veáis Lo que puede hacer Amstrad Y hasta donde Podría haber llegado Si Alan Sugar Hubiese sido Un poquito menos Paquete Y Hubiese En vez de buscar Tanta rentabilidad Hubiese invertido Más en desarrollo El de la propia Máquina O sea En herramientas Coño Podría haberlo hecho Hard Wii No lo conozco tampoco Ese juego Así que Lo vamos a dejar Para una próxima vez Que quedan juegos Muy chulos Incluso Podríamos ver Alguno Que no sea de Amstrad Podríamos ver Alguno de Spectrum Prepararé El de Commodore También El de Commodore Este Que tiene buena pinta Este es de la pelotilla Este que iba pegando botas Mira y aquí Ya está anunciado El exolón Pero esto sería Un avance Porque todavía no estaba Este sí De Rafael Cico El duet Yo creo que este también Está para la muestra Pero fijaos Que espectruñero Son los de micromanía Los asquerosos Que nos presentan Coño Son dos juegos Diferentes Son el mismo Tienen Tienen un poquito De patitis Bueno Y luego Venga Y ya echamos Vistacillos A todos los demás Porque Quedan juegos guays Los juegos de Bob Queen De Bob Queen Hay un montón Y hasta Juegos de Master System Podríamos echar también El vistacito A Master System Y así hasta el domingo Pues vamos viendo Juegos Por cierto Que mañana Se acaba el plazo Para presentar candidatos Vale Yo lo estoy diciendo Lo estoy diciendo Yo voy a presentar El Exolón Yo creo que el Exolón No ha salido Pues ese va a ser Mi candidato El Exolón No me hace falta Probar más juegos El Exolón A mi candidato A ver si alguien lo vota O a lo mejor Nadie presenta Ninguno No presenta ninguno Y sale el Exolón Que el Exolón Ha un juegazo A ver Mira que hay títulos Más malones El Serracén El Renegade Que chulo Renegade Que yo me lo paso Muy con los Renegades El Mutant Mutants Ese no lo conozco Black Magic El Correcamino Que lo vimos otro día Las dos partes que hay El Synapse Que lo hemos visto hoy El Warlock Es un juego muy interesante El Warlock ese Una especie de publicación Bastante chulo Mira desde el final Matrix Al final cambiaron Han cambiado Pero lo están anunciando aquí El Convoy Raider El Convoy Raider Me suena un montón Porque se parece A la Express Raider Pero no A ver que más hay por aquí A ver lo recomendado Fijaos eh Todas las capturas De Todas las capturas De Petron Que cosas más feas El juego en Amstrad Es una puñetera obra maestra Tanto a nivel de juego Como en la gravedad Y como se mueven las animaciones Es un juego muy curioso Muy curioso Y en Amstrad Yo creo que va por lo menos A entre 30 a 40 frames por segundo Va muy bien Va muy bien No ha llegado a los 50 Pero Joder Se mueve muy bien Este juego A ver que más Que más nos queda Por ver Esta vez Me voy a calcular A ver Estos juegos Cuales son El Druid No me suena El Sentinels Si Sentinels Si El Empire No Nunca terminé De hecho Yo jugué mucho Al Sentinels Este Que me lo prestaron Me lo prestaron Mi vecino Este mayor Que Estos Estos Mellizos Que tenían el Amstrad Que eran un poco más mayores Que los demás Del piso Y tenían estos juegos Tan molones Que yo no sabía Donde los habían comprado Estaban ahí Original Los habían comprado Por correo Estaban en un club De estos por correo Y Y les llegué Cuando de vez en cuando Y este Sentinels Que está hecho con el motor ¿Cómo se llamaba el motor? Aquel Joder No me acuerdo ¿Cómo se llamaba el motor? El Me acordaré Volveré Me acordaré Motio No sé qué Filmo No Filmatio No es el isométrico Ahora no me acuerdo No me acuerdo ¿Cómo se llamaba el motor gráfico Para los juegos pastoriales? Pero molaban mucho Mira Mira que publicidad Más molona De Coda Mata Esto sería para coger Y enmarcarlo Además Grand Prix El Snooker Todo esto Podemos probarlo El Vampire Hunter ¿Qué se llama Vampire Hunter? Hay por el Vampire Pero no veo Lo de Hunter El BMX Los BMX simulators Que son muy buenos Lo que pasa es que son juegos Que utilizan el mismo motor Y se nota un montón Dice Esto coño O sea El mismo juego Pero con otra Con otra física Oye Este juego no Conozco yo Creations Tierra incógnita Tierra incógnita Sí Si lo juego A ver Es que más nos queda Mira el nido de águila Hostia Pues aquí nos queda Un montón de juegos Esta revista Le da bastantes vueltas A la de Amstrad User Lo que pasa es que Amstrad User Ya hemos dicho Que era una revista técnica Y va más por el tema De mezclar La parte lúdica Con lo técnico El primer juego Que ha pasado del ordenador A las máquinas de la calle Mira de la calle ¿A quién se refiere? A las farolas Mira que hay Una guía Para el Nonamed Un cómic Del Arby Move Y el nido de águila ¿No? El nido de águila Todavía Eagles No sé qué juego es No tengo ni idea Y el Hydrofall Que venía Creo que en el packet Y mira, mira, mira Qué bonito Qué bonita la publicidad De final de Micromanía Es que estas revistas Va a guardarla Y enmarcarla Podría elegir una página Y abrir el local marco Y ir cambiándolo De vez en cuando No son tan espectaculares Como la segunda época En formato sabana Pero es que es mulo Porque eran un montón de Un montón de juegos caras La verdad que De aquí al domingo Espero que nos dé tiempo Y hombre Podríamos hacer la comparativa Porque aquí están apareciendo Un montón de juegos Que en Amstrad En Amstrad User Ni lo solían Y en publicidad Bueno Hay que tener en cuenta También Que eso Es multiplataforma Entonces no es lo mismo Mira ahí sale El Turbo Spirit Ese juego Es una especie Gran Turismo De Grand Theft Auto No Gran Turismo Gran Theft Auto Bueno pues venga Lo vamos a dejar por aquí Nos hemos quedado aquí En esta página de idea Vale Y nos vamos a ir Al juego de terror Psicológico Que se llama ¿Cómo se llama? Dips of Fear O algo parecido Lo tengo por aquí Ahora lo voy a ir Incendiendo Y nada Aquí acaba Aquí acaba La sesión del reto Amstrad Así que bueno Los que les apetezca Irse por ahí Ya Acabado con los videojuegos clásicos De contacto A otra galota Pues Pues nada Pues nos vemos mañana Y aquí empieza Pues digamos La parte de otro mundo ¿Vale? Así que bueno Voy a hacer un corte Muchísimas gracias Por estar ahí Y vuelvo Nada En un minutillo Un minutillo ¿Vale? Hasta mañana Nos vemos Nos vemos Y aparecemos ahora En otro mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.